Hola, ¿cómo están niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Esta es la asignatura de lengua materna español para primer grado. Pero recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad, es muy importante mantener limpias nuestras manos. Así que, ¡vamos con el experto! ¡Ajo listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! ¿Verdad? ¡Muy bien! Ahora sí estamos listas y listos para comenzar. El tema de hoy es buenas tardes o ¿qué hubo? Eso me hace recordar una canción, pero ahorita la canto. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Gaby, que ya está por aquí? ¡Maestra! ¿Qué hubo? 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 ¿Cuándo? Te saludo de corazón. Saludo a mis niñas y a mis niños de corazón, esperando que estén muy bien. Oye, pero se me hace muy extraño que me hables así porque nunca lo habías hecho. Bueno, pues ahora que lo mencionas, maestra Gaby, sí, sí es extraño. Y una vez que te saludé así, no me sentí igual como cuando me siento. Así saludo de pronto a algunos amigos, a mi amigo Mario, a mi amigo Antoá, pero pues contigo sí fue raro, fue diferente. Fue incómodo, ¿no? Sí, tienes razón, incómodo. Fue incómodo por la situación en la que estamos, ¿no? Porque tenemos niños de todo nuestro país, a lo mejor por las edades. Bueno, es incómodo a lo mejor hablarle así. Pues es que no es lo mismo hablarle a mis amigos que hablarle a las niñas, a los niños, que hablarte a ti o que hablarle a mi papá, a mi mamá o a un primo, ¿verdad? Así es. Con cada persona creo que es diferente. Así es. Mira, te quiero invitar a ver estos videos en donde vamos a ver diferentes situaciones donde emplean un vocabulario. Me parece muy bien. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estoy segura que la participación de cada uno de los niños aquí fue de gran aportación y que nuestro compromiso aún no termina. Nuestro compromiso apenas comienza. Una vez que regresemos a nuestros lugares de origen, los invito a que sigamos luchando porque los derechos de los niños se han respetado siempre. Todas y todos cumpliremos y haremos cumplir los derechos de las niñas, niños y adolescentes hasta el último rincón de nuestro territorio, porque somos el futuro y el presente de México. Pensamos que sin bienestar no hay felicidad. Sin felicidad no hay niñez. Tiene todo. Tiene todo. Actividad física, agilidad mental, trabajo en equipo y mucha emoción. Este deporte es la mejor opción para la liga. Promueve el compañerismo y el espíritu deportivo. ¿Y si me eligen como su presidenta? Digo, al béisbol como deporte. Tengo un arma secreta que nos hará ganar todos los partidos contra equipos de otras ligas. Podemos ser campeones y agregar más trofeos a la vitrina del canal. ¡Aplausos! 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 ¡Ahora sí! ¡Aquí viene la pinchada! ¡Lo voy a intentar, Lucy! ¡Bien, Alan! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Venga, Alan, venga! Y una, dos y tres. ¡No la llegué! Bueno, no te preocupes. Ya te dije que también lances con la izquierda. ¿Qué? ¿Con la izquierda? Pero si apenas puedo con la derecha, Lucy. ¡Piensa que es un reto para ejercitar el cuerpo y la mente! ¡Venga, tú puedes! Pero voy a seguir ejercitando la derecha. ¡Aquí voy! Una, dos y tres. Otra vez no pude. Pero ahora la llegué más lejos. ¡Sí, sí! Llegó más lejos. No te preocupes. Nadie puede a la primera. Hay que practicar más para que eso salga. ¡Perfecto, Lucy! Sí, para eso son los entrenamientos, Alan. Ay, Lucy, tú siempre tan comprensiva. Sí, muy comprensiva, muy comprensiva. Pero ahora, dame quince lagartijas, morro. ¡Órale! ¿Qué? ¡Sí, venga! ¡Quince lagartijas! ¡Quince, por favor, señor, para fortalecer el brazo! ¡Venga! ¡Aquí voy! ¡Venga, Alan! Quiero quince lagartijas. ¡Quince, antes de volver a lanzar! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, no te rindas! ¡Arriba, morro! Oiga, ¿tiene la camiseta de la selección? Uy, esa sí, ya se me terminó. Pero tengo esta, mira. No, quiero la de la selección. Mira, unos cinco o seis puestos a la derecha y unos cinco a la izquierda, ya si ahí la encuentras. Oiga, señor, usted le vendió una camiseta a mi prima de la selección. Uy, ella le pidió la selección mexicana. Usted es de la selección, ¿no? Pero yo le pregunté si era de la selección mexicana. Usted nada más me la señalaste, pues, ¿qué quieres caer? Aparte es pirata. ¿De calidad? ¿Sabes qué? Además, no hago devoluciones, lo siento. Pero no me dio la que yo quería. Pero te vendí una playera de la selección, hija, ¿no? No, regrésale su dinero. Llévatela, está buena la playera. Sí, es cierto. Más de menos que le ponga un escuelito o lo que sea. ¿Estoy diciendo que es pirata? Ya, dale el dinero. Ya, ya, pues. Hola, ¿en qué les puedo ayudar? Estamos buscando una camiseta de la selección para una niña como de... ¿Cuántos años tiene Emilia? Catorce. Catorce. A ver... Debe ser... O talla chica, o... A ver, esta. ¿Qué les parece? Esa le queda. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 189 pesos. Nos la llevamos. ¿La llevan? Ok. Las voy a poner aquí. Una bolsita, ¿verdad? No la encuentro. ¿No se atreve a caído en la calle? ¿Nos aparte esa camiseta? Sí. Señor, ya llegamos. Ya traje el dinero. Ay, hija, ya cerré. Ven mañana. No puedo. Mañana me voy de la ciudad. Es que te la compre y te la mande. Ándele. No me callas, señor. Pero puede volver a ver. Ándele, sí. Ándele. No sea malo, por favor. ¡Ah! Qué interesantes situaciones. Cuánta propiedad, ¿verdad? Claro, con los niños. Pero, ¿qué te parece si nos muestras las anotaciones que tú hiciste al observar esto? Con mucho gusto. Ahí están mis anotaciones. Vamos a leerlas. Y dice, lugar, Cámara de Diputados. Tipo de diálogo. Exponiendo ideas sobre los derechos de los niños. El lugar. Es un deportivo. Y el tipo de diálogo. Convenciendo a personas de elegir el béisbol. El lugar. En una cancha. Alentando a Alan a aprender a lanzar. Entrenando a Alan para fortalecer sus brazos. Luego, el lugar es un tianguis. Y el tipo de diálogo. Comprando su playera y reclamando. Porque no le vendió la que ella quería. Y el local de ropa deportiva. Dando las características de la playera. Y convenciendo de que abra nuevamente la tienda. Pues ahí están las anotaciones. ¿Ustedes allí en casa también tienen anotaciones? Sí. Perfecto. ¿Y qué nos puedes comentar con respecto a las situaciones que se viven específicamente en cuestión de cómo hablan, de cómo se expresan? Pues ahora que lo analizo, cada una de ellas es muy diferente. Es decir, no nos podemos comunicar igual si estamos en la Cámara de Diputados a si estamos tratando de comprar algo. Claro. O si hablamos con una amiga o con un amigo. Ocupamos yo creo que palabras diferentes, tonos diferentes y hasta nuestro cuerpo se comporta de una forma diferente. Porque también el cuerpo va comunicando. Claro. En el caso de Lucy, ¿qué nos puedes decir? En el caso de Lucy, pues trató de convencer que su voz era fuerte, amigable. Trató de influir en la decisión de quienes la escuchaban y de que el mejor deporte era el béisbol. Y cuando observó a Alan lanzar la bola de béisbol, fue amigable, empática. Trató de darle confianza en que sí lo lograría. Pero cuando lo puso a entrenar, uff, uff, no lo soltó. Le dijo que le debía de hacer y que no parara y le dio órdenes precisas. En fin, fue muy diferente también. Claro. Y en el caso de los niños que estaban en la Cámara de Diputados, pues el lenguaje fue muy formal. Te diste cuenta cómo hasta la niña estaba dirigiéndose y muy segura de sí. Lo que mencionabas es el porte. Y bueno, también a la conclusión en la que llegamos con lo que tú mencionaste, es que depende del lugar donde estemos. Las personas a quien se dirija uno es la manera en que vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Es situaciones comunicativas, ¿no? Formal o a lo mejor informal. Lo que tú dijiste hace rato, con mi papá, con mi mamá, con mis primos. Exactamente. Te tengo, por ejemplo, una situación. Imagínense allá en casa, niñas y niños. Están con su hermana, hermano, primo, prima, cualquier persona que tenga más o menos su edad. Y entonces, de pronto, les quita algo que les corresponde a ustedes. Y se molestan. Claro. Entonces, tienen ganas de decirle algo. Si eso mismo pasara, pero es su mamá o su abuela o un tío, no le hablarían exactamente igual. La situación prácticamente es la misma, pero no nos vamos a dirigir igual. Porque hay personas más grandes a las que les tenemos respeto. Y no es que a los niños de nuestra edad o a las niñas no les tengamos respeto. Así es. Pero tenemos más confianza. Sí. Y entonces, vamos a hacer un pequeño juego, ¿te parece? Perfecto. En donde vamos a hacer esto. Vamos a pensar, actuar y decir tal cual el personaje que te toque. Me parece muy bien. Aquí hay unos papelitos. ¿Qué te parece? Voy a sacar uno. Aquí está. Déjenlos revueltos. Muy bien. Que queden bien revueltos. Aquí está. A ver, ¿de qué se trata? Y lo vamos a actuar. Dice, eres la mamá y le dices a tu hijo o hija cómo debes usar el teléfono celular. Muy bien. ¿No? De acuerdo. Ahí voy. A ver, hijo. A ver, hijo. Ven. Te voy a decir cómo debes usar el celular. Sí, mamá. Este, en la parte de aquí, observa bien. Ajá. En la parte de aquí le das un toque y puedes irte a los juegos. Ajá. Y aquí, con estos números, puedes moverte arriba, abajo, derecha o izquierda. ¿Sale? ¿Te parece? Sí. Gracias, mami. Muy bien. Eh. 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 Uy, qué divertido. Estoy jugando. Uh. Jajá. 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 Ahora, fíjate muy bien. Voy a retomar ahora la parte en donde yo te voy a decir el tiempo que debes usar el celular. ¡Ah! Porque si algunos sí pueden jugar, les damos el permiso. Ciertos juegos. Ciertos juegos. Pero no puedes estar tanto tiempo. Entonces, digo, oye, hijo, ¿sabes qué? Solamente vas a tener 15 minutos para usar el celular. ¿15 minutos? Claro, pero antes de, tienes que ayudarme a recoger todos tus juguetes que tienes tirados. Y si no lo haces, pues no va a haber celular. Y entonces, ¿tú decides jugar el celular y recoger tus juguetes o no jugar? ¿No jugar o jugar y levantar todos mis juguetes? Sí, tienes que hacer. Prefiero jugar. Entonces, voy a levantar todos mis juguetes. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a la otra situación. Eres la hija o el hijo y le pides a tu mamá o tu papá un celular. Muy bien. Hola, mami. ¿Puedo jugar con tu celular un ratito, por favor? No. Ándale, por favor. Nada más van a ser 5 y 50 minutos. No. Ay, por favor, ya levanté todos mis juguetes y mi habitación está ordenada. A ver, voy a revisar a ver si es cierto. Y si no es cierto. Y si no es cierto, pues entonces ya no juego. Bueno, me parece un buen trato. Muy bien, muy bien. ¿Qué observaste en esta parte? Pues que es muy diferente cuando el niño por primera vez le dan el teléfono. Pues no hubo ninguna objeción, no estaba pidiendo nada. En realidad, no trató de convencer y utiliza otro tono, otras palabras, a la segunda situación donde él es quien desea algo. Y entonces se acerca de una forma muy diferente, ¿verdad? Y acuérdate, en esta parte hacer mucho el énfasis en cómo dirigirnos a la persona. Claro. ¿Qué palabras debemos de usar? Ah. ¿No? ¿Por qué? ¡Dámela celular! No, pues ¿cómo? Así es. No, no podemos exigir algo que además no es nuestro porque en el pedir está el dar. Así es. En nuestro libro de lengua materna vamos a leer un cuento que nos menciona varias situaciones de comunicación de un niño con adultos. Pues eso es maravilloso. En la página 174 vamos a observar. A ver, ahí la tenemos. Así es. Te das cuenta que aparecen unos globos con letras. Exacto. Y bueno, esto es una historieta. Ah. Si habías escuchado hablar de ellas. Sí, por supuesto. Me gustan mucho. Bueno, vamos a leer la historieta y vamos a observar las diferentes formas en las que habla Pedro. ¿Qué te parece si tú eres Pedro? Pedro es el personaje más grande de allí. Ajá. Muy bien. Bueno, empiezo. Traje el balón. ¿Jugamos fútbol? ¡Qué bonito! Déjale, pido permiso a la directora. Ah, buenos días, señora directora. ¿Nos da permiso de jugar fútbol? Sí, pero tengan cuidado. No vayan a lastimar a nadie. Exacto. Siguiente. A ver. ¡Golazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trancazo! Esa falta deberían marcar penal. ¡Ay! Perdona, Pedrito. No fue adrede. Hay que llevarte al hospital. Llamaré a tu casa para avisar. En el hospital. Buenas tardes, señora. Vamos a pasar para que atiendan a su nieto. ¡Ay! ¡Hola, mujer! ¿Qué te pasó, mijito? Ahí está la sala de emergencias. Muy bien. Más tarde. Ya revisé tus radiografías y tienes una fractura en el peroné. Vamos a tener que inmovilizar tu pierna unas cuantas semanas. ¿Y no voy a poder jugar fútbol esos días? No, Pedro. Tienes que cuidarte mucho. Dos meses después... Mami, ya hice mi tarea. Ahora mi pierna ya está bien. ¿Puedo salir a jugar? ¡Anda, anda! ¡Di que sí, mami! Bueno, pero ten mucho cuidado con las patadas. ¡Aquí, Nico! ¡Pásamelo! Sí, pero mejor vamos a jugar de cabecita. No vaya a hacerla de mala. Oye, me gustó mucho esta historieta porque todos los diálogos, aunque hay varios personajes en la historia, son diferentes. A cada una de las personas se le habla de forma distinta, ¿verdad? No es lo mismo hablarle a tus compañeros con los que estás jugando fútbol que a la maestra, a la directora, al doctor, a tu mamá. En fin, siempre se ocupan palabras diferentes y tonos distintos porque estamos buscando cosas diferentes. Claro, al dirigirse a alguien utilizamos cierto vocabulario. Exactamente. Bueno, nosotros leímos la página 174, 175 y 176. Así es. Vamos a observar la página 177 de nuestro libro porque ahí vienen unas preguntas. Ah, me parece perfecto. Vamos a ir leyendo y en casa pueden estar respondiendo y comentando en la familia. Muy bien. Recuerda cómo habla Pedro y contesta en tu cuaderno. ¿Pedro saluda igual a sus amigos, a la directora y a su abuelita? Sí, no y por qué. Vamos a la siguiente. La manera en la que Pedro pide permiso a su mamá es igual a cómo lo hace con la directora, sí o no y por qué. Ahí vienen varias situaciones también. Exactamente. Lee nuevamente lo que dice el doctor. ¿A qué se refiere cuando dice tienes una fractura en el peroné? La siguiente es, ¿por qué el doctor usa la palabra peroné en vez de otra? Así es. Marca con una paloma, ¿qué le dirías a una persona mayor que acabas de conocer? Hola tú, buenas tardes, mucho gusto. O, ¿por qué estás tan arrugado? Y al final expliquen por qué utilizarían una forma en vez de otra. Pues sí, las tres son muy diferentes, ¿verdad? Claro. Como reto, les pido que la página 177, 178 y 179 las contesten en familia. Vayan respondiendo esas preguntas. Papá o mamá o algún familiar nos pueden ayudar a dar esta explicación de lo que se refiere a una fractura, porque el peroné, que es el nombre de un hueso, y entonces poder contestar y resolver estas páginas. Ese es el reto que les dejamos. Y si piensan que peroné está en la pierna, tibia, tibia, tibia. Estoy dándoles una pista. Claro, muy bien. Y por hoy hemos terminado nuestra clase. ¡Ay! Así de rápido, maestra. Así de rápido. ¡Qué barbaridad! Bueno, mi alter ego y yo estamos plenamente satisfechos por la reunión académica realizada en esta aula magna de nuestro campus televisivo, con el supremo fin de enaltecer nuestra sabiduría. ¿Ah? ¿Qué tal? Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, maestra Gaby, pues hoy creo que ha sido una clase muy provechosa, donde hemos aprendido muchas cosas y además lo vimos de distintos ángulos, ¿verdad? Así es. Pues por lo tanto, las niñas, los niños y yo, te lo agradecemos con el corazón. Gracias. Nos vemos pronto, niñas y niños. Adiós. Muy bien. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con buenas tardes o ¿qué hubo en la asignatura lengua materna primer grado? ¡Nos vemos hasta la próxima! Pero antes, maestra Gaby... Vamos. Vamos a ver la siguiente cápsula. Cápsula. Ahí está. Mira, ahí viene, ahí viene. Se acerca. Ahí va. ¡Oh! Programación primero de primaria. Lección. ¿Qué es programación? Hola, amigos. Bienvenidos a Telecuántrix. Yo soy Gisela Sierra y los estaré guiando y apoyando a través de las lecciones de Cuántrix. En este curso aprenderemos y conoceremos cómo funciona la tecnología en nuestra vida, así como las computadoras y los robots y otras máquinas inteligentes creadas por los seres humanos. Nos adentraremos en el mundo de las ciencias de la computación y de la programación, a través de juegos y actividades que son sencillas y muy divertidas. Aquí veas cómo la programación y el pensamiento computacional te pueden ayudar a trabajar en equipo, liberar tu imaginación y aumentar tu creatividad, así como generar oportunidades de continuar con tus estudios y, cuando seas mayor, convertirte en el profesional que tú quieras ser. ¿Te imaginas ser ingeniero, astronauta, físico o médico? ¡Tú puedes serlo! Espero que estés emocionado por empezar a aprender con Cuántrix. En esta primera cápsula conoceremos qué es la programación. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Te gustaría tener tu propio robot? ¿Te has preguntado cómo le hablarías? ¿O cómo podrías programarlo para que siguiera tus instrucciones? Te daré una pista. Esto es posible gracias a la programación. Las computadoras y los robots entienden nuestras órdenes a través de la programación, que es la forma de idear y ordenar instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea o solucionar un problema. La programación se encarga de codificar instrucciones, es decir, transforma nuestras instrucciones en un lenguaje que entienden las máquinas y los robots, para que puedan interpretarlas y llevarlas a cabo. Con ayuda de los algoritmos. Pero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una lista de pasos a seguir para solucionar una tarea o un problema. Imagina que eres un robot. ¿Listo? ¿Qué podrías hacer por ti mismo? Nada, ¿verdad? Por ti solo no podrías realizar ninguna actividad si previamente un humano no te hubiera programado. Imagina que tu mamá es tu programadora y te diera una tarea como cuando te dice ¡Ponte los zapatos! ¡Siéntate a comer! O ¡Lávate las manos! ¿Puedes identificar qué haces paso a paso para lograr esta tarea? Esos pasos son algoritmos. En la sesión de hoy, te invitamos a dejar volar tu imaginación mediante la siguiente actividad. En una hoja en blanco, dibuja a un robot y ponle un nombre. Recorta el dibujo, decóralo, coloreándolo o pegando algún material sobre él. Ahora, vamos a darle instrucciones para que realice una tarea de nuestro día a día. Dile, paso a paso, cómo se amarran las agujetas de los zapatos. Esto es la forma en que debes sujetar y cruzar los cordones para luego hacer un nudo. Recuerda dar una indicación clara y corta a la vez. Toma en cuenta que un robot no piensa como tú o tus amigos y solo puede seguir instrucciones cortas, sencillas y con un orden lógico. Es decir, muy claras y con sentido. ¿Te diste cuenta? Seguiste tres pasos en orden para finalizar la actividad. ¡Has sido programado todo este tiempo! Ahora, dile a tu robot cómo debe desplazarse para llegar a un lugar. Por ejemplo, indícale que ve un paso hacia adelante, después gira a la derecha y ve otro paso hacia adelante para llegar a otro sitio. Comprueba tus instrucciones. Da las instrucciones a alguien más para ver si llega de un punto a otro con ellas. Podrás comprobar y mejorarlas todo el tiempo. ¿Te divertiste con las actividades? Gracias a estos juegos aprendiste cómo debes hablarle a tu robot. En otras palabras, has aprendido qué es la programación. Yo soy Gisela Sierra y antes de despedirme, te invito a responder las siguientes preguntas para reforzar tu aprendizaje. ¿Cómo deben ser las instrucciones que le das a tu robot? ¡Claro! Tus instrucciones tienen que ser concretas, sencillas y con un orden lógico. Y, ¿qué es un algoritmo? ¡Muy bien! Una lista de pasos a seguir para solucionar una tarea o un problema. En la próxima cápsula, hablaremos sobre errores de programación mejor conocidos como bugs. Aprenderemos a repararlos y conoceremos sobre ser persistentes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx